Creo que es importante que establezcamos de una buena entrada que la universidad tiene que hacer algo para que no vuelva a suceder esto, lo que sea, no es problema de nosotros. He estado en contacto con académicos de diferentes universidades, con escuelas de arte he estado en contacto con ellos y en ninguna universidad del país les exige a las carreras de arte un mínimo de estudiantes, en ninguna. En todo caso, y nada más, una universidad que es la Veracruzana, comentaron que la SED les sugirió una cierta cantidad de estudiantes en las carreras de arte, por el tipo, en la tipología que pone la SED, donde pone las carreras de arte, práctica individualizante. De tal manera que, por ejemplo, en la carrera de la Escuela Veracruzana, hizo usted la recomendación, que creo que valdría la pena, para aprender que se repita esto, ya nos pagaron, a mí ya me pagaron al menos, ya se llegaron mis contratos, ya se disculpó el rector, pero esto si va a repetir dentro de un semestre, quién sabe. Porque si estamos atacando de inmediato, pues tenemos que estar revisando la causa original. Y acuerdo a lo que dijo el rector general, en ese documento que circuló por todos lados, era porque la SED, prométrico, era decir, ese documento, exigía un mínimo de 17 alumnos por aula. Y ese fue el pretexto para no haberle propuso. Entonces, creo, y tomando como ejemplo a la Veracruzana, en la Veracruzana, previendo hace bastante rato que iban a suceder cosas como las que nos están pasando, por diferentes circunstancias, ellos a nivel de su consejo universitario establecieron los mínimos en cada grupo. Así, por ejemplo, en la carrera de música, es claro, la relación profesora-lum es uno a uno. Y está así aprobado por ellos. Entonces, creo que lo que tendríamos que estar estableciendo ahí es exigir, pedir, solicitar e incluso participar. Esta sanidad podría nombrar a los tres que decidan participar junto con la administración del centro universitario y la propia universidad para proponer a nivel del consejo del centro y del consejo general universitario una propuesta de editar y donde se establezcan los mínimos para los alumnos en los grupos, perdón, de nuestras carreras. Entendiendo que habrá carreras donde el mínimo será uno, como música, uno a uno, y habrá otro tipo de materias, y decir, el mínimo va a ser los 17 que dicen ellos. Gracias. Gracias.